Esto quiero aclarar que no es un acto, sino es una formalidad, es una cuestión de reincorporarse los compañeros que han tomado la decisión de afiliarse nuevamente al Partido Justicialista. Sabemos que nosotros siempre estuvimos en contra de esa suspensión del Consejo de noviembre pasado, pero bueno, han evaluado las consideraciones, me parece que es un camino acertado, un camino correcto, que necesitamos todos juntos trabajar. Me parece que lo que viene es otro puntapié más que hicimos en octubre del año pasado, lo volvemos a ratificar ahora y creo que todos juntos los compañeros vamos a llevar el movimiento sin duda para seguir siendo gobierno, para seguir profundizando proyectos políticos donde sea más inclusivo, donde sea más democrático, donde sea más plural. Es muy importante poder estar aquí en este momento, sabemos que es bastante diferente a los otros años, porque principalmente tenemos que cuidarnos por el COVID, vamos a acompañar un homenaje muy rápido con todas las reservas de la situación por el tema que estamos de la pandemia. Pero bueno, ver esta muestra, ver todo lo que han hecho los compañeros y respaldo al Consejo de la Autocalidad Actual. ¿Qué significa para vos volver aquí a la sede? Decías que hace tiempo. Nosotros sí, hacía tiempo, habíamos estado el año pasado, posterior al proceso eleccionario, y para nosotros es muy importante, porque bueno, nosotros nos hemos formado aquí, en nuestro espacio, reconocemos nuestra situación actualmente, pero bueno, sabemos que lo importante es poder apoyar, ser uno más dentro de lo que es la militancia, como lo hicimos siempre. ¿Va a haber unidad en el PJ finalmente, Adrián, porque están las fechas de... Sería importante, sería importante poder llegar a un proceso de unidad, sería una muestra de madurez desde todo punto de vista, pero bueno, no depende de un solo sector, sino bueno, de los diferentes actores que, bueno, que están en este caso participando dentro del ámbito partidario. ¿Has tenido diálogo con alguno de estos? Nosotros siempre mantenemos diálogo, siempre estamos en contacto, bueno, tratamos de poder ir avanzando, pero bueno, sabemos que no depende absolutamente de nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.